Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabía culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Bien, la primera parte de esta canción se inicia con un arpegio Que es pulgar, índice, dos dedos, anular y medio E índice Entonces contamos 1, 2, 3, 4 Cada grupo de 4 tiempos se le va a denominar un compás Entonces en Sol mayor hacemos un compás Perdón, dos compases Dos compases en el siguiente acorde Luego un compás en cada acorde Y así transcurre esta primera estrofa Luego entramos a un rasgueo Que es pulgar para abajo Otro pulgar para abajo Tres dedos para abajo Pulgar para abajo E índice para arriba Por lo demás Esta canción tiene notas muy fáciles La tonalidad es Sol mayor Está en la página 41 De los 100 mejores recuerdazos 10, 0 truth Pulsión 5, 3 Gracias.